Gracias, te amo mi amor Le preguntó Ricardo a Gala que se siente estar tan hermosa No, no, si te lo dice, no, no O sea, porque bebé, o sea Ay no, que te lo diga todo el tiempo Que te lo diga todo el tiempo, mi amor Gracias, gracias Ella nada más le dice gracias Pero ya Ricardo O sea, no de eso, sino como Tanta belleza, a los hombres luego les da miedo Sabes, o sea, ja, sabes ¿No te pasa que luego dices Como que no se quiere acercar al chavo de allá A Ricardo tanta belleza Le da miedo Ya ha tomado Ricardo Se le tuerce el tamal y le empieza a tirar El perro a Gala, pues no se suponía Que era gay Ya se están tomando todo Ya llevan cerveza, están tomando ahorita cerveza Y Karime Este, se sirvió ya sus vasos de vodka Y los escondió atrás de una planta Porque primero va a tomar la cerveza, dijo Y después ya los vodkas Mira ¡Uy, qué tema! ¿Qué pediste, no? Sí ¿Qué pediste, no?